Amigos míos, rapidito, miren, dos noticias que afectan a los cubanos que quieren salir de Cuba. Por un lado, lo mismo que ocurrió con la aerolínea Avianca, ahora está pasando con otra aerolínea Wingo, una presunta estafa donde hay más de 400 cubanos afectados que lo han perdido, bueno, no lo han perdido todavía, pero van camino a perderlo todo, es durísimo esto, señores. Lo otro, durísimo, es que Panamá y Estados Unidos, precisamente hoy lunes, parece que van a firmar una ley para cerrar la selva del Darién, o sea, ya no más tránsito de migrantes cruzando fronteras para llegar a Estados Unidos, esto afecta muchísimo a los cubanos, es terrible. Voy a ampliarte las dos noticias, mira, la aerolínea colombiana Wingo parece estar implicada en otro supuesto caso de estafa, que afecta directamente a los cubanos quienes compraron pasajes con esta compañía. Comenzó a circular la información que esta aerolínea exigirá como requisito obligatorio a partir del 8 de julio, visa de tránsito a los cubanos que hagan escala por territorio colombiano. O sea, tú estás con la idea de subir para Estados Unidos, pero haces escala en Colombia, necesitas una visa transitoria. Según la resolución 3717, firmada el 23 de mayo de 2023, por el exministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, Cuba no aparece en el listado de países que necesitan visa de tránsito en territorio colombiano, si la estancia es menos de 24 horas. Por eso nadie entiende qué ha pasado aquí, porque los cubanos, si vas a estar menos de 24 horas, no necesitas ninguna visa, puedes ir a hacer tu escala y seguir y de repente están pasando cosas muy turbias con los cubanos y estas aerolíneas, que estas aerolíneas tienen convenios y contratos directos con el régimen, señores, vamos a estar aquí. Entonces no se entiende cómo esto no estuvo cuadrado de antemano, qué está pasando. Para mí esto se trata de estafa con los cubanos y cubanos que están perdiendo todo su dinero, que lo vendieron todo. Bueno, ustedes saben cómo funciona esto. Vamos a seguir, mira, pues sin las dudas, aquí tienen un correo enviado a la Cancillería de Colombia, quienes ratificaron lo mismo, la excepción de visa de tránsito para cubanos por territorio colombiano. Miren aquí además este papel colocado en la Embajada de Colombia en La Habana, que también ratifica la excepción de visado. Ahora ustedes escuchen este audio de un agente de vuelo que le explica a los cubanos que obligatoriamente necesitan una visa de tránsito para viajar con esta compañía, Wingo. La razón por la que estoy haciendo una llamada al soporte de Wingo hoy sería que ayer recibí un correo electrónico, un momento por favor, donde la aerolínea me está explicando, yo tengo una reserva de tres pasajeros que están para realizar su vuelo con Wingo, destino a Habana, Bogotá, el próximo 5 de agosto. Y ayer recibí un correo donde la aerolínea está explicando que a partir del próximo lunes 8 de julio del 2024, los ciudadanos cubanos deberán presentar un requisito de visado de visitante para abordar la nave. Claro, sí. Señor Luis, directamente ese requisito es que están solicitando directamente a la aerolínea, no lo están solicitando directamente a emigración, no lo están solicitando a terceros, sino lo están solicitando directamente obligatoriamente a la aerolínea. Es un requisito directamente que se debe presentar para los cubanos para que puedan viajar directamente a sus vuelos con Wingo. Y ahora escuchen este audio de un funcionario del consulado de Colombia en La Habana quien afirma que desde el consulado se llamó a la aerolínea Wingo y ellos le confirmaron que no estaban exigiendo visa de tránsito para los cubanos. O sea, que es un dime que te diré, unos te dicen que sí, otros que no, el peloteo y los cubanos en el medio jodidos que perdieron dinero y dinero que consiguieron vendiendo casas, motos, bicicletas, carros, vendiendo prendas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Que están diciendo que para hacer una visa de tránsito quiten el sistema nuestro. No está. Simplemente eso. A ver, es decir, que aunque nosotros querramos sacar la visa, no se la podemos dar. Porque no, Colombia no permite visa de tránsito para los cubanos. Dios santo, entonces no entiendo qué es lo que está pasando porque... Eso ya es un problema de aerolínea. Nosotros, tú no eres el primero que has llamado. De hecho, yo estoy el día entero aquí cogiendo llamadas para eso. Sí, yo he ido bastante tiempo intentando llamarle a usted. No, el teléfono no para de sonar. Exactamente. 24 horas. Que no se exceda, ustedes pueden pasar por Colombia. No sé por qué la aerolínea está poniendo eso. Incluso nosotros llamamos a la aerolínea. Y le dijimos que... Y la aerolínea misma nos contestó que no necesitan visa de tránsito. Esto es, en todas reglas, señores, un grandísimo abuso con los cubanos, ¿ok? Mira aquí, según contó un usuario en Facebook, este afirma que fue personalmente a hablar con los representantes de Wingo en el aeropuerto José Martín y le comunicaron que Wingo no transportará cubanos que solamente hagan tránsito por territorio colombiano y solo llevará a quienes tengan visas de visitante con destino a Colombia. O sea, los cubanos que viajen directamente a Colombia para hacer estancia en Colombia, esos son los que van a poder viajar, los otros no. Entonces, señores, aquí el problema es el siguiente. ¿Qué sucede con todos esos cubanos que ya sacaron pasaje con esta aerolínea Wingo después del 8 de julio que solo debían hacer una estancia corta en territorio colombiano? ¿Qué pasó con ellos? ¿Perdieron su dinero? ¿Lo perdieron todos? ¿Por qué Wingo exige una visa de tránsito a los cubanos quienes por ley no la necesitan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se respeta a los cubanos? Porque esto es una falta de respeto de la aerolínea, del convenio que hizo el régimen con esa aerolínea. ¿Qué está pasando aquí? Y junto con todo esto también hay que ver esta nueva ley de la que les hablé. Miren, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmará hoy lunes con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, un memorándum de entendimiento para repatriar a los emigrantes que crucen por la selva del Darién. En lo que va de año se registra por esta selva que conecta Colombia con Panamá, el cruce de más de 185 mil migrantes. Según las propias declaraciones de Mulino, este plantea el cierre total de esta selva, conocida como el Tapón del Darién, pues es una situación desbordante. Y esto está saliendo en varios periódicos. Aquí, por ejemplo, un artículo del Mundo que dice también que el gobierno colombiano está en contra del cierre de la selva. Que ustedes saben, esto la usan venezolanos, colombianos y también la usan un montón de cubanos. Y esto va a afectar directamente a todos esos cubanos. Y más ten en cuenta, ahora todos estos cubanos que tenían pensado hacer una estancia en Colombia y seguir cruzando fronteras, ¿sabrá Dios por dónde? Por la selva del Darién, por X, Y, Z. Por todos los lugares que usan los cubanos para llegar a Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con esos más de 400 cubanos que ahora están teniendo todos estos problemas con Quingo? ¿Perdieron su dinero? ¿Perdieron sus ahorros? ¿Por qué la aerolínea se baja ahora con esta carta de que los cubanos necesitan una visa de tránsito? Cuando por ley no es así. Y vuelvo a poner la responsabilidad sobre el régimen cubano. ¿Son ustedes los que cuadran con todas estas aerolíneas? ¿Los que hacen negocios con estas aerolíneas? Porque en Cuba todo pertenece, ustedes saben, al PSC. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué papel juegan ustedes? ¿Por qué ustedes no hablan? ¿Por qué de esto no sale nada en un noticiero? ¿No hay una declaración oficial? Bruno Rodríguez Parrilla que le encanta condenar enérgicamente. Y en este caso, estamos hablando de que ya con la aerolínea avianca se vieron afectados miles de cubanos. Y ahora de repente, con Wingo, más de 400 cubanos. Me parece que esto es tratar a los cubanos como trapos viejos, tanto por parte del régimen como por las aerolíneas. Es como ciudadanos a los que nadie tiene que respetar. Los derechos de los cubanos los viola el régimen, los viola las aerolíneas, cualquiera. Señores, basta ya, por favor. Estos son personas que lo han vendido todo. Personas que se han sacrificado. Personas que además no van a hacer un camino de rosas. Que lo que les espera es mucho para llegar a Estados Unidos. Y de repente, toda esta gente se va a encontrar estancada en Cuba. Y lo perdieron todo. Su dinero, sus ahorros. Dios mío, ¿hasta cuándo la falta de respeto? ¿Hasta cuándo la falta de respeto? Los cubanos tengan esto presente. Ya pasó con Avianca, está pasando con Wingo. Todas estas aerolíneas pueden virarse mañana con esta historia. Y nadie sabe los poderes que hay detrás, los intereses que hay detrás, las mafias. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Y tengan presente también que se va a cerrar la selva del Darién. O sea, que la cosa pinta fea. ¿Ok? Nada, yo quería mantenerlos actualizados. Aquí tienen la información, aquí tienen la noticia. Les mando un beso, un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.